Hola muy buenas a todos amigos y amigos de amigos y todos aquí de Palo Estamos en un nuevo episodio de Tekken Tag Tournament 2 Y hoy nos toca con Ángel y Michelle Dos personajes que ni conozco O sea, Ángel sí porque lo he visto en la historia sale y tal Pero Michelle, vete a saber quién es Una marginada que han puesto Bueno, y a ver esta Uf Esta tiene buena pinta de la torrella Y a ver esta Buah, eso decapita, eh Muy challenger, vámonos A ver A ver si ahora sí, ahora sí haremos algo Con estas dos Uf Este juego me está matando mucho, mata mucho, eh A ver, las Guardias Agachado Pueden protegerte los ataques O sea, también permiten evitar los ataques O sea, otro es el lanzamiento Fox and Wolf 556 victorias 179 derrotas Y pretenden Que yo 0 victorias 11 derrotas Gane un tío Con 556 victorias Namco Namco Estoy muy de acuerdo con vosotros No Ya empezamos con eso De viciado Pero cámbiate Espectacular Mira, pero si es que No puedo hacer nada, tío O sea, ¿este tío quién coño es? Yo no entiendo, o sea Es espectacular como juega esta gente Venga Tota la mierda Lo peor es que Él me jode Los dos personajes Pero ves esto ¿Cómo lo hacen? Wow Que no, que no, que no Que es imposible ganar a este Tombre Hombre Pero si te estoy cambiando, tío Madre mía Madre mía No, pero No, pero Vamos Porque se ha equivocado, creo Vamos Pero, ¿por qué? Vamos Vamos No Cámbiate 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 ¿Por qué ¿Por qué no se cambia? Dios Tío Qué asco de juego La Virgen María Putos viciados de mierda, tío Están ahí todos Todo el puto día Se sabe Toda la puta lista de comandos Qué asco de gente Por Dios Y a mí me toca Contra esta gente Es que yo Yo flipo, tío Yo flipo Luchador afortunado, sí Pues es que no gano ninguna, tío Es espectacular New Challenger Será el mismo de antes El Marduk y el King Pero bueno Por probar que no sea Vamos a ver Después de este grabaré otro Y pararé ya de grabar Así ya tendré cuatro, creo Tendré cuatro para subir Oh, dos victorias Tres derrotas Menos mal Alguien de mi nivel Supongo Supongo que es de mi nivel Y no saqué la otra cuenta Hijo de puta Que muchos son los mal de esos Buah, ángel contra demonios, tío ¿Qué es esto? No, yo también quiero hacer eso Vamos Primera Vamos, vamos Eh Pero por qué Cámbiate No, ese rayo no vale, tío Ah, mierda Me ha ganado Hijo puta 1-1 Por Dios Pero qué No quita la virgen Pero si estoy Es que no, no No acabo de comprender Pero si es que Así Todo el rato Tío La puta Sarna Y eso, tío Eso Eso tendrían que banearlo, tío Por Dios Toma Yo también sé hacerlo, eh Nene Pero tío El rayo este Que Tendría que estar baneado Hombre Pero repítete más Hijo de puta Cerdo de mierda Así sabes jugar Así sabes jugar Así sabes jugar La gente Haciendo el hijo de puta Todo el rato Estoy spameando Como un puto cerdo Y el rayo ese ¿Qué coño es eso, tío? ¿Quién coño ha inventado eso? Quita toda la vida Qué asco Esto es Tekken Esto es Tekken, señor Esto es Tekken Bueno Ya está Voy a dejar de jugar A esta puta mierda Ahora grabaré el otro Pero Voy a dejar ya De jugar a esta puta mierda Es apestoso Así que bueno Ya sabéis Si os ha gustado De la electricidad Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente episodio Así que Hasta luego Adiós